Vamos de retorno, Club La Unión Colón Entre Ríos. Dijimos que habrá ocho países representados en diferentes peleas de la noche. Y acá tenemos equipo completo, con Walter, con Sergio. Vamos a presentar a Silvana Carcetti en zona de vestuarios con la campeona uruguaya. Nos están viendo en todo el país, vecino y amigo. Y va a hablar comunales. Con ella está Silvana Carcetti. Hola, Ragaza. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, y a todo el equipo de boxeo de primera. Y a los amigos que siempre nos siguen en estos 20 años de boxeo de primera a través de la pantalla Taze Sports. Y mientras apreciamos el gran triunfo de Fernando Saucedo, imagino cómo está festejando toda la gente de Florencio Varela con esta definición antes de tiempo. La esperábamos a ella porque es una de las protagonistas de esta noche. Se hizo esperar, pero acá está presente. La presentamos y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, la reina Cecilia Comunales. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches para toda la Argentina. Estoy muy bien. Súper agradecida a la ciudad de Colón por el recibimiento. Y agradecida a los argentinos también por dejarme pelear en su país y ser bienvenida acá. La primera vez en Colón combatiendo, pero imagino que habrás transitado estas tierras en alguna otra oportunidad. Sí, estamos cerquita ahí para el sandu cruzando el puente. Venimos bastante seguidos los sanduceros para acá, para Colón. Es una ciudad hermosa, así que la primera vez peleando acá, pero ya he visitado, sí. Cecilia, sabés que sos una pionera porque Uruguay tiene su primera y primer campeón del mundo. ¿Qué se siente? ¿Cómo es ser la primera campeona del mundo de tu país y llevar eso en el momento en que lo estás transitando? Y bueno, la verdad que es un orgullo y una responsabilidad también, por supuesto. Obviamente que el sueño todo que sea ahora es llegar a ser campeón del mundo, pero después hay que mantenerlo. Así que bueno, entrenando duro para que eso pase. Y bueno, luchando para que Uruguay tenga su campeona por bastante tiempo, si Dios quiere. Recuerdo una entrevista que hicimos, creo que fue en 2009, en Punta del Este. En el debut, sí, cuando debuté como profesional. Y preguntamos, porque todo el equipo de producción se preguntaba, ¿cómo una chica tan linda va a subir al ring? ¿Por qué no es modelo? ¿Por qué no aprovecha para, no sé, explotar su imagen? Y seguís transitando la carrera como boxeadora y sos campeona del mundo. ¿Qué pasó en todo ese recorrido? Fue una locura, en realidad es como que se ha dado todo tan rápido que no me da a mí. A veces tengo como que detenerme a pensar, porque de verdad que empecé boxeo como deporte cuando quise acordar era profesional y cuando ahora campeona del mundo. O sea, se me ha dado todo muy rápido. Y bueno, obviamente que eso lleva responsabilidades también. Pero bueno, vamos entrenando y cumpliendo. Y como digo, no es fácil porque Uruguay es un país chico y capaz no. Uno no tiene allí, no consigue la experiencia que quizá tienen otras boxeadoras a nivel mundial. Pero bueno, con corazón y con garra vamos ahí luchándola. Y bueno, como digo, si me han dado las cosas rápidas, pero bueno, si pasan por algo, pasan. Así que si la chance está y salió y bueno, ahora hay que seguir manteniendo esa corona. Bueno, vamos a hablar un poco estrictamente del combate, de lo que va a suceder esta noche. Sos campeona del mundo en la división ligera, en la versión de la Asociación Mundial de Boxeo. Tu primera defensa. Sabemos que tu rival viene combatiendo en las 122 libras, en otras categorías. ¿Eso te da una confianza extra o vas a subir al ring a hacer tu plan de pelea? No, voy a subir al ring a hacer mi plan de pelea. Hemos trabajado la distancia larga y media, que es la que creo que me conviene hoy por el tema de la altura. Ella es una muy buena rival, de hecho peleó con Jessica Marcos y con Locomotora Castro. Muy buenas peleas. Dos grandes de la Argentina, así que vamos a, como digo, a tratar de manejar la distancia. Trabajamos bastante en eso, así que bueno, espero que salga y que se vea hoy eso en el ring. ¿Pensás en unificar con Erika Farías o medirte con Enis Pacheco en la campeona de la OMB? Amo a Erika Farías. Es mi ídola, te juro. Después de la tigresa, la adoro. Es como que me encanta mirar las peleas de ella. Aprendo mucho. O sea, me encantaría, obviamente. El sueño de todo boxeador es unificar. Pero sería pelear con la boxeadora de hoy en día que admiro, realmente. Pero bueno, si se da en algún momento, se da. Pero de verdad que yo creo que, como digo, me encanta la tigresa y adoro el estilo de boxeo. Me parece que es de las más completas de todas las boxeadoras del mundo. Bueno, lo mejor. Éxitos para esta noche. Seguramente, Farías, te vas terminando. Y vos, el 17 de noviembre, vas a seguir atrás de la pantalla de Tice Sports porque defiende una vez más el título del consejo. Éxito, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme para todos. Y espero, luché para regalarles un triunfo hoy. Así que, si Dios me acompaña, cumpliré con eso. Y bueno, como digo, agradecí allá, desde ya Argentina. Voy por mi país y por ustedes también. Las palabras de Cecilia Comunales, una de las protagonistas de esta noche. Doble fondo. Martín y Sergio, todos ustedes. Muy bien. Es divina.